Nuestro primer invitado de este martes asegura que media hora diaria durante ocho meses son suficientes para llegar a hablar chino con fluidez. El método que lo hace posible se llama 8belts.com y su creador es Anxo Pérez. Buenos días. Buenos días. O Hu Wen Gauxin Renxin Yi. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal me ha salido? Te ha salido muy bien. Significa encantada de conocerte. Me lo has dicho en chino. Bueno, te he hecho una aproximación al chino. Realmente, ¿tú defiendes que este método tiene una efectividad del 100%? Del 100%, pero no es un método milagro. O sea, si la gente dedica sus 30 minutos al día, efectivamente no funciona en el 99, funciona en el 100% de los casos. ¿Y qué se llega a conseguir? Cuando yo digo hablar chino, ¿es entender, ser capaz de tener una conversación, leer en chino? Claro, la gente me dice, bueno, ¿qué significa eso? ¿Que en ocho meses voy a ser experto en chino y dar discursos en China en chino? La respuesta es no, ni de broma. Lo que sí que vas a poder hacer y lo que es quizá revolucionario de lo que hemos conseguido en 8bels.com es que esa barrera, que la gente decía es imposible soltarse a hablar, esa barrera se rompe. Y pasados ocho meses puedes mantener una conversación en chino de una hora, por lo menos, sin hacer uso del inglés, sin hacer uso del español. Y bueno, esto es algo que nunca había sucedido anteriormente. Y desde luego que tu autoestima esté por las nubes, porque por ejemplo, en España tenemos muy mala fama con los idiomas. Sí, dice que somos terribles para los idiomas, yo defiendo que eso es mentira, no nos falta ningún tipo de capacidad mental para hablar de un idioma. Y el mensaje que yo veo es esperanzador, ¿no? Lo que yo digo es que cuando alguien no aprende un idioma, la culpa no es de él, es del método. Qué bueno poder echarle la culpa a otros, quiero decir, pero hay que trabajar duro, esto sí que hay que dejarlo claro, ¿no? A media hora de entrega total. Sí, bueno, son 30 minutos al día, pero es como un juego, es todo a través de la plataforma 8bels.com. Nosotros no somos una academia, es todo por internet, de ahí que ya tengamos alumnos en más de 40 países a día de hoy. Pero lo bueno es que efectivamente es como un juego, es todo por internet y entonces a la gente eso le motiva mucho. Y puedes palpar los resultados de forma inmediata. Hay millones de razones para hablar chino mandarín. Tantas como personas hablan este idioma. Pero muchos creen que nunca lo aprenderán, porque es demasiado difícil. Y tal vez será verdad. Hasta ahora. Con 8bels sí es posible hablar chino. Porque no te bombardeamos con información innecesaria. Lees en pinyin, es decir, usamos letras que ya conoces. 8bels te proporciona las palabras en un orden que te permite comunicarte desde el principio. Funciona como un saco elástico, donde lo que entra ya no sale. Tenemos 8 niveles. 8bels. Tú marcas tu ritmo de aprendizaje. Sabrás la fecha exacta en la que cumplirás tus objetivos. Y te preguntarás... ¿Cómo funciona? 8bels es una ruta, con un maestro, el sabio Ling, que te guiará por las diferentes salas de aprendizaje. En la sala del agua, pondrás a prueba tu memoria. En la sala del fuego, tu comprensión auditiva. Y en la sala de la tierra, conciertarás las sesiones de conversación para poner en práctica lo aprendido con nativos chinos. Y en tu nivel. ¿Y cómo sabrás a qué sala debes entrar? ¿Fácil? El sabio Ling y los 5 elementos te lo indicarán. Si está en verde, podrás avanzar. Y si está en rojo, tendrás que volver a esa sala. Y en la balanza verás si mantienes tu ritmo. Vas por debajo. O si avanzas más rápido de lo previsto. Como ves, con 8bels, China está cada vez más cerca. Porque si te mantienes en la ruta, hablarás chino en meses. Tú hablas 9 idiomas, o sea que hay que reconocer que tienes como mínimo una facilidad, un talento que no todo el mundo tiene. Bueno, yo defiendo que yo no soy más especial que nadie. Lo único que he hecho es cincar mucho el codo. Es mi pasión los idiomas, obviamente. He vivido en diferentes países y he estudiado idiomas. Pero me apasionan los idiomas. Y ojalá pueda aprender muchos más que 9. Pero defiendo que cualquier persona dedicando el mismo esfuerzo obtiene el mismo resultado. Entonces, yo defiendo que el éxito es democrático. Lo que pasa es que la clave está en el esfuerzo y, por supuesto, en invertir. ¿Y funcionan con el chino y podría funcionar con otro idioma? Sí, exacto. A día de hoy solamente enseñamos chino, pero ya nos está pidiendo todo el mundo que saquemos otros idiomas. En nuestro Facebook estamos ya anunciando, pues sí, es posible que saquemos otros idiomas. Pero el nombre 8belts.com, viene la gente y me pregunta de dónde sale ese nombre. Es que es una ruta de aprendizaje del idioma en la que lo que consigues, los hitos dentro de la ruta son belts, que significa cinturones en inglés. Por tanto, es la ruta de los ocho cinturones. De ahí el nombre de 8belts.com. Y yo creo que habrá mucha gente que quizá ha oído hablar de Anxo Pérez. No sé si en relación a tu manera de enseñar chino, de aprender chino, sino como un emprendedor de éxito, un tipo joven que ha viajado mucho, que ha vivido en muchos países y que ha tenido experiencias profesionales muy exitosas y en diferentes ámbitos. Ahora lanzas este libro, que se llama Los 88 peldaños del éxito, en el que de alguna manera decides compartir algunas de las claves o de las fórmulas maestras que a ti te han funcionado. ¿Lo podríamos resumir así? Sí, exacto. La gente me dice, bueno, has conseguido hacer todas estas cosas, o hablar nuevos idiomas, o no sé, o aprender, no sé, estudiar cinco licenciaturas. Bueno, pues ¿cómo se hace todo eso? Yo considero que no soy más especial que nadie, lo decía antes. Creo que sí que existe una serie de claves que son aceleradores del éxito, que te acercan a aquello que tú definas como tu propio éxito. Y lo único que he hecho es recogerlos el trabajo de muchos años, porque acaba de ser publicado este libro, pero realmente fueron 13 años de trabajo, de recuperación de ese tipo de secretos o claves. Y lo único que hice fue ponerlas en un libro. Bueno, el libro ha resultado ser un tremendo bombazo. Tras 50 días de su publicación, los 88, por el año del éxito, se convertía en el libro más vendido de toda España. Y hace exactamente unos días me llamaban de aliente a la editorial de Planeta para decirme que está saliendo la décima edición antes de cinco meses. Y bueno, es insólito para mí, yo no me considero ni autor ni motivador. Y quizá la clave que más resume este libro, yo digo que es un libro cargapilas para motivar a la gente, España estaba a falta de un mensaje que fuera positivo y no negativo. Y bueno, pues yo creo que el daño que mejor resume el libro es que el enemigo de la vida no es la muerte, es el desaprovechamiento. Es que no sé dónde he ido yo hace poco eso de lo malo que es no hacer nada, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar en qué brillamos, en qué somos mejores que otros, buscar, no sé, nuestro talento, porque todos en realidad somos capaces de hacer al menos una cosa sobresaliente. Mira, te cuento un pel año del libro que va justo en la dirección en la que tú dices y lo que yo defiendo, un mini consejo que doy, mis consejos yo no sé más listo que nadie, con lo cual no vienen de arriba, vienen de al lado, pero hay un consejo muy bueno que dice no inviertas en corregir lo malo tanto como en explotar lo bueno. O sea, todos tenemos defectos, nos vamos a morir defectuosos e imperfectos, pero todos tenemos unos pozos de petróleo. Y yo defiendo que cuando los encuentras y los explotas, el mundo gana. Y cuando los desaprovechas, el mundo pierde, porque hay un valor que se podría extraer. ¿Y eso pasa por salir de lo que comúnmente se conoce como zona de confort? ¿Tengo que buscar un poco en los sitios donde no me suelo mover? Claro, y es, desde luego, el éxito, o sea, los mayores éxitos y los mayores premios suelen estar alejados de las masas y del confort, normalmente. Entonces, lo que yo defiendo es, los tesoros se encuentran fuera de casa. Yo me marché de Finisterre, porque soy del fin de la tierra, decían los romanos, ¿no? Y me marché con 15 años a Estados Unidos. No significa eso que todo el mundo tiene que irse a Estados Unidos o a otro país para encontrar aquello que ellos definan como el éxito. Se puede conseguir en la propia tierra, pero haciendo cosas pagando un precio mayor. Si quieres un premio mayor, tienes que pagar un precio mayor. Y ahí es donde entra el riesgo. Digo que con la monotonía no se sufre, pero sin el riesgo no se crece. De hecho, tú has vuelto a la patria. No te has quedado en ninguno de los países donde has estado viviendo en los últimos años, que han sido bastantes, te has movido mucho. Creo que has vivido en China, has vivido en Estados Unidos. Exacto, trabajé en la ONU en Ginebra, estudié en Bélgica, en Bruselas en Bélgica. Y curiosamente, para pagarme esa titulación, que era la quinta y última, tocaba un piano bar para pagarme los estudios, ¿no? O sea que he sido un poco buscavidas, mi vida es un poco curiosa. Pero yo lo que defiendo es que, y esto es interesante, ¿no? Que es que mucha gente dice, bueno, es que considero que el éxito es muy complicado porque es que yo no tengo grandes talentos o grandes habilidades. Y yo tengo un mensaje muy positivo para ellos también. Y es que defiendo que todos tenemos por lo menos un talento que dejaría al resto de nuestro entorno buquiabierto. Todos. Y esto lo he visto ahora ya en... O sea, Ochovels ha crecido muchísimo. En tres años hemos pasado de uno a 52 empleados. Hemos crecido un 3.000%. Y he tenido que entrevistar a mucha gente para mi empresa. Y lo que yo veo es que todos tenemos por lo menos un talento. Incluso aquellos que dicen, no, es que yo a lo mejor tengo menos confianza en mí mismo. Todos tenemos un talento. Y lo que diría es, bueno, si quieres encontrar trabajo y no lo encuentras, no mandes un currículum a un océano de currículums. Busca algo diferente para obtener un resultado diferente. Si quieres llegar a un camino distinto, tienes que coger un camino diferente. Claro, quizá el camino del éxito a veces no es esa gran autopista, ¿no? Es un pequeño camino que otros no han transitado, ¿no? ¿Podríamos pensar algo así? Yo creo que sí, ¿no? A veces, bueno, si haces lo mismo todos los días, pues quizá no sea de extrañar que vayas a obtener el mismo resultado. Creo que es el peldaño número cuatro del libro y lo que dice es, no puedes conseguir más que nadie haciendo lo mismo que todos. Bueno, está claro que tienes mucho que contarnos. Tu vida ha hecho un montón de cosas distintas. Creo que ha sido también intérprete de Obama. En realidad, ocho minutos, diez minutos, se nos quedan muy cortos. No da para tanto. Se nos ha ocurrido que vengas al programa con cierta frecuencia y nos vayas contando alguna de tus aventuras y cada uno que saque una lectura, ¿no? Un poco de coaching o de trabajo así de motivación, de inspiración. ¿Qué te parece? Pues sí, agradezco la invitación. Creo que va a ser un placer para mí poder venir con mayor frecuencia. Y, curiosamente, hay una máxima en el libro, los 88 peldaños, que encaja perfecto con la aventura del saber porque dice que puede que el conocimiento no haga tu vida más larga, pero sí más ancha, con lo cual el saber no ocupa lugar. Venga, gracias, Sancho, y hasta pronto. Un placer estar aquí.